En esta segunda parte del programa vamos a conversar con el doctor José Gregorio Adolfredo Pulido Mora, él es neurocirujano y la historia de él, les decía yo al comienzo del programa es una historia que debe llamarnos a la reflexión porque tiene que ver con comunicación, con ética y con poder él tiene 21 años de una demanda contra el diario El Nacional y ganó después de 21 años de lucha esta demanda que el Tribunal Primero Superior, ¿verdad? Sí. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias. El Tribunal Primero Superior en lo civil le adjudicó a él la razón en esta disputa tan larga que ya nos va a comentar en detalle y el Nacional debe ahora cancelar, pagar la suma de 4.5 millones de bolívares fuertes en favor de este ciudadano. ¿Cuál es la historia? Bueno, nos la va a comentar rápidamente el doctor Pulido Mora, ya habíamos conversado en una anterior oportunidad en Dando y Dando, pero es bueno refrescar esa larga batalla, doctor. Sí. En el año 1990 yo trabajaba en el Hospital de Lívis en Caracas y en mi condición de jefe del servicio me tocó que abrí el expediente administrativo a tres médicos llamados Santos, Hermín y Caprile, Marco González Berti y Aquiles Alcalá Brasón, por incumplimiento al horario de trabajo y como consecuencia de esta medida administrativa, ellos decidieron hacer una campaña de descrédito personal en mi contra. Utilizaron la amistad con el dueño y presidente del periódico El Nacional y con la periodista Ibellice Pacheco, los cuales realizaron una campaña de descrédito profesional y personal en mi contra, planificada durante cinco días seguidos que ocupaban la totalidad de la portada del Cuerpo C del Diario El Nacional. Cinco páginas completas en mi contra, donde en resumen se decía que yo había matado a dos pacientes y le había generado lesiones irreversibles a otros tres. Desde ese momento comenzó el proceder antiético de estos periodistas porque en ningún momento, tal como lo establece la Ley del Ejercicio del Periodismo ni el Código de Ética del Periodista, fui llamado para dar mi versión o para conocer mi verdad. No fui buscado por estos periodistas. Es decir, se publicaron los cinco reportajes sin consultarles de nada. Pero también sacaron en uno de los reportajes que yo había mandado una réplica, cosa que no es cierta, que no fue cierta. Bueno, ante esa campaña atroz de un medio de comunicación social, como es El Nacional y ocupando las cinco páginas del periódico, a mí se me abrió un proceso penal por homicidio culposo y por lesiones personales gravísimas, el cual tuve que enfrentar durante nueve años. Durante esos nueve años, yo también solicité al Tribunal Disciplinario del Colegio Nacional de Periodistas se abrieron una averiguación gremial contra las periodistas Ibellice Pacheco y Ercilia Gármica y el diario El Nacional. Y también solicité lo mismo ante el Tribunal Disciplinario de la Federación Médica Venezolana. ¿El proceso penal en su contra lo abre el gremio médico? No, lo abre por noticias crímenes, por las publicaciones que hizo El Nacional. La Federación Médica Venezolana dictamina al tiempo de que mi proceder como neurocirujano en el manejo de los cinco pacientes era el correcto y por el contrario a los médicos, lo sancionó con la mayor sanción disciplinaria que está establecida en la Ley del Ejercicio del Periodismo, que es la suspensión de los derechos gremiales y profesionales por dos años. Estos fueron a los doctores Santos, Hermín y Capriles, Marco Antonio González Berti, y Aquiles Alcalá Brasón, Ana Cruz Márquez, Luis Beltrán Bellorín y Leonardo Mochini. Porque fueron seis médicos los que se confabularon. Compañeros míos de trabajo se confabularon para, junto con El Nacional, hacer esta campaña de desprestigio. El Colegio Nacional de Periodistas también emitió sentencia en aquella oportunidad. El secretario de la seccional Caracas era nuestro compañero... Diógenes, exacto, Diógenes Carrillo. No, no, perdón que te corrija, porque Diógenes lo que hizo fue... Era el presidente del Tribunal Disciplinario, y fue el que firmó junto con otros compañeros la sentencia del Colegio Nacional de Periodistas, en el cual sancionó a la periodista Ibellice Pacheco y Arcilia Gármica con la mayor sanción establecida en la Ley del Ejercicio del Periodismo, que es una... se hizo pública. Y se ordenó en ese momento al periódico que le diera el derecho a réplica. Y a la vez le dio un voto de censura al Nacional y le solicitaba al Nacional que se me diera el derecho a réplica, que se me había negado. El Nacional no hizo caso omiso de esta publicación. Yo me vi obligado a hacer un remitido, en el cual reservé el espacio en el Nacional, pagué su costo en su totalidad, una página completa, y el Nacional no me lo publicó. Al tiempo, me devolvió el dinero que yo había pagado por el remitido que iba a publicar. Me vi obligado entonces a sacar este remitido en el diario El Universal. Así como tampoco publicó la sentencia de la Federación Médica Venezolana ni la del Colegio Nacional de Periodistas, por lo que me vi obligado a sacarla también en el diario El Universal. Después de nueve años, terminó el proceso penal en mi contra, por homicidio culposo y por lesiones personales gravísimas, en el cual la justicia me exoneró de cualquier acto de mala praxis médica en el manejo de esos pacientes. Con toda esta sentencia a mi favor, en el año 2001, yo decidí abrir un proceso civil, por daños morales, contra el Nacional y las periodistas Ercilia Garnita e Ibañice Pacheco. Daños morales, vamos a detenernos allí un momentico, porque, ¿qué significaron? O sea, ¿qué concentra en su criterio esos daños morales? ¿Qué significó para usted la publicación de esos cinco reportajes? Daños morales, yo entiendo que todos los seres humanos tenemos un valor, tenemos un mérito, tenemos una trayectoria, más en el campo de la medicina y en la neurocirugía, los cuales se vieron afectados en su totalidad en mi persona, más la influencia sobre la familia. Sí, claro. Eso, me imagino que le afectaría a usted el trabajo, la forma de trabajar, la credibilidad en el... Totalmente. Sí. Entonces, el proceso por daños morales, siguió su curso, se cumplieron todos los estamentos establecidos en el Código Civil, pasó por todas las instancias correspondientes, hasta que la semana pasada, luego de haber pasado por primera instancia, por segunda instancia, por la sala de casación civil del Tribunal Supremo de Justicia, por la... por los jueces superiores, se dictó sentencia, en el cual dictaminaron, dictaminó la sentencia tal como lo dice allí, si usted me permite, yo leo la parte de dispositivo, aquí está, sí. La cual dice, con lugar a la demanda de daños morales incubada por el ciudadano del Freo Pulido Mora, contra la Sociedad Mercantil, Compañano de Lima Editorial Nacional, y las ciudadanas Ibellice Pacheco Martini, y Ercilia Garnica Mesa, todos identificados a los autos. Se ordena pagar la cantidad de 4.500.000 bolívares, como indemnización moral a favor del médico Adolfredo Pulido Mora. En consecuencia, que aquí es donde está la parte, para mí, desde el punto de vista periodístico, más importante, se impone a la Compañía Anónima Editorial Nacional permitir el derecho a réplica que le asiste el accionante, por mandato del artículo 9 de la Ley del Ejercicio del Periodismo, a través de la publicación de cinco reportajes que la parte autora, que en este caso soy yo, tenga bien efectuada en la primera página y entera del cuerpo que en la actualidad se denomina ciudadano. Yo fui vilipendiado por cinco páginas completas y la justicia me está dando cinco páginas completas en el mismo cuerpo y en el mismo espacio. Y a la vez, perdón para oírle, a la vez, como punto final, condenan en costas a la parte con demandada de conformidad con el artículo 279 del Código de Procedimiento Civil. Quiero resaltar que el abogado perdedor en este caso es José Ramón Medina, que es el que llevó todo este proceso durante este tiempo con un grupo de trece abogados que representando al nacional y a las periodistas. Trece abogados contra usted y su abogado y su equipo. Bueno, casi yo solo. Y su equipo de abogados. Miren, lo que quería resaltar, doctor, que fueron 21 años, es decir, no había aparecido Chávez, además, en la escena política nacional. 21 años durante los cuales ni a solicitud de la persona agraviada agraviada, ni por instrucción del Colegio Nacional de Periodistas previa sentencia del Tribunal Disciplinario, ni por instrucción de los tribunales civiles de la República se le dio al doctor Pulido Mora el derecho a réplica. Hoy, esta demanda que de verdad vale la pena revisarla y estudiarla porque les decíamos que tiene que ver con la ética, el poder y el poder de los medios de comunicación, se ordena que se le den igual que estos cinco reportajes, aquí los tenemos las copias de los cinco que sacaron en el periódico, este mismo centimetraje y esta misma preponderancia pues se le dé al doctor Pulido Mora. Aquí está un cuadrito, yo no sé, no se ve muy bien esta copia por aquí, que dice Esperaré fallos de los tribunales, anunció Pulido Mora en carta a El Nacional. Aquí, no se ve muy bien, no sé si en las que tenemos de las tomas con la cámara se ve mejor. Esta carta nunca la mandó el doctor Pulido. Lo único que se dijo en estos 21 años fue esto, que forma parte de unos reportajes publicados y esta carta él nunca la envió al diario El Nacional. O sea que aparte de toda la omisión y de la censura de la que fue víctima, pues también se falseó esta información. ¿El Nacional está notificado ya de esta decisión del tribunal, doctor? Notificado formalmente no, porque yo tampoco me he dado por notificado. Yo obtuve la sentencia porque la sentencia se produjo el 15, después que una sentencia se produce se hace documento público y yo obtuve la copia. Yo tengo que darme por notificado para que notifiquen al Nacional. Esto fue, es conveniente recordarlo, esto fue hecho, esta sentencia fue hecha por la doctora, como dice aquí, Indira París Bruni, del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal. Sí, allí cuando uno revisa la historia pues ve algunos nombres también, ¿no? Por ejemplo, Azduba Laguiar fue testigo del Nacional en alguna parte del proceso. Fue el único testigo que promovieron pero el doctor Aguiar no asistió a dar su testimonio al tribunal. También es bueno recordar que yo de esto durante 25 años he hecho tres libros, uno de ellos fue bajo la orientación del amigo y paciente mío Héctor Mujica en el cual se hizo un estudio que se llama análisis de contenido en el cual un grupo de profesores de la Universidad Central de Venezuela hicieron el análisis de estos cinco reportajes y produjeron un libro un folleto el cual tuve la oportunidad en aquel entonces de repartirlo en la Convención Nacional de Periodistas que se celebró en el Estado en Maturín y en el cual concluyeron este análisis de contenido la forma en que el Nacional y las periodistas violentaron la ley del ejercicio del periodismo y el código de ética del periodismo venezolano tengo entendido que ese libro está siendo utilizado por las escuelas de periodismo como un documento importante para el análisis de contenido de las publicaciones de prensa así como esa sentencia hay que estudiarla una vez que esté a disposición doctor que concluye usted de todo este proceso y antes quisiera que me dijera que bueno ahí estamos viendo una actuación muy lamentable de un medio de comunicación y de comunicadoras en este caso comunicadores pero en el transcurso de todos estos años también recibió usted solidaridad y apoyo de Héctor Mujica y de otros integrantes del medio y del gremio del gremio médico y del gremio periodístico en ese caso que concluye usted como ya es la esencia de lo que es la parte ética de ambos profesiones primero que en el país la gente que tiene responsabilidades no quiere asumirlas le tienen miedo a asumir posiciones firmes como sucedió con el Colegio Nacional de Periodistas que esto pasó por tres tribunales disciplinarios y no tomaron decisiones hasta que me vi obligado a ir a la convención nacional a exigir que obligaran al tribunal disciplinario a que emitiera sentencia otra cosa que queda como como recuerdo es que la justicia es demasiado lenta porque no se explica que un proceso de esta naturaleza que desde el punto de vista práctico es muy sencillo lleve 21 años solamente la parte penal me llevó 9 años y la demanda por daños civiles 9 años más porque cada paso que se hace en la justicia venezolana se lleva entre 1 a 2 años cuando usted llega el caso por decir a primera instancia en la primera instancia se llevó 4 años yo iba todos los miércoles a hablar con la juez encargada de aquel momento del caso y esa señora se fue después 4 años sin dictar sentencia o sea una lentitud y una falta de responsabilidad de los funcionarios que tienen que ver en esto también hay mucha responsabilidad en el caso este y en el caso por el juicio penal porque hubo para mi manera de ver un mal proceder de la fiscalía del ministerio público los fiscales del ministerio público que les tocaron actuar en el caso no lo hicieron con la vehemencia y la responsabilidad que les correspondía de hecho yo demandé penalmente a los médicos y el caso terminó por prescripción de la acción penal contra los médicos esto es civil contra el nacional por prescripción de la acción civil y yo responsabilizo directamente a la fiscalía del ministerio público por el subproceder en este caso y sería interesante que se hiciera una revisión del mismo aunque ya está prescrito ¿esa demanda fue de qué año? igual comenzó igual que con el igual que comenzó igual que en el 91 pero civil contra los penal contra los médicos por difamación e injuria doctor ¿en algún momento usted tuvo un encuentro cara a cara con las periodistas o con la directiva nacional? con Miguel Enrique Torres sí yo fui personalmente a llevarle la sentencia de la Federación Médica Venezolana y del Colegio Nacional de Periodistas y me dijo que él no iba a ocuparse de eso porque eso ya estaba hecho esa respuesta me la dio a mí Miguel Enrique Otero personalmente con las periodistas lamentablemente no tengo la oportunidad ni siquiera de conocerla ¿el Nacional puede apelar ahora a esta sentencia? Tengo entendido que es posible porque el derecho lo tiene no sé si lo irán a hacer porque cada paso que se sucede genera unas costas procesales si ellos apelan y esta sentencia se la considera inadmisible tendrán que pagar unas nuevas costas que representan el 30% del valor estimado de los daños morales que me quedaron establecidos no sé si lo van a hacer pero tienen la potestad para hacerlo la ley se lo permite y tendrían que ir a la sala de casación civil del Tribunal Supremo de Justicia que ya dictó en este caso su decisión porque esto llegó a la sala de casación civil el año pasado y la sala de casación civil falló a mi favor o sea ya hay una decisión previa de la sala de casación civil a mi favor donde anulaba una sentencia por errores y mandó a hacer esta nueva sentencia sin los errores que detectaron en esa oportunidad entonces yo veo muy difícil desde el punto de vista procesal que la sala de casación civil que ya emitió sentencia a mi favor si ellos llegan allá presumo yo que va a ser en igualdad de condiciones usted cree que se ha hecho justicia después de tanto tiempo muchísimas gracias doctor mucha suerte gracias a ustedes amigas y amigos nos vemos mañana a las seis y media de la mañana la verdad es que vale la pena escuchar el testimonio este venezolano que ha sido víctima de tanta injusticia de tanto abuso de poder decimos además que si alguna de las personas mencionadas durante esta entrevista siente que ha sido agraviada tiene el espacio abierto para ejercer su derecho a réplica que si es un derecho constitucional además y garantizamos en este canal los dejamos en compañía de Dairral y Barry Cartagena y nos vemos mañana a las seis y media de la mañana muchas gracias la acción revolucionaria tarde y grande por la vida tarde y grande pueblo y gloria desde el canal de todos los venezolanos